El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los ciudadanos a contribuir al desarrollo nacional con los apoyos que se destinan desde el gobierno federal. Todos los seres humanos podemos mejorar nuestra actitud, todos los seres humanos. El ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar esos caminos. Por eso hay que invitar a todos a que se participe en todos los programas sociales y que se le dé la espalda al robo de combustible. De gira por Tulancingo Hidalgo y acompañado por el gobernador Omar Fayad, el mandatario federal, lanzó una convocatoria a la población. Tenemos que ponernos de acuerdo y poner por delante el interés general, el interés del pueblo, el interés de la nación. Yo soy respetuoso de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, de los partidos. Pero ahora necesitamos la unidad de todo el pueblo para sacar adelante a nuestro querido México. O para decirlo de otra manera, el único partido que debe de interesarnos frente a estas circunstancias se llama el pueblo de México. Durante el acto, en el estadio primero de mayo, el presidente de México se dirigió a las personas que por necesidad tuvieron que dedicarse a dichas actividades ilícitas y peligrosas. No los vamos a condenar, porque hay mucha gente que está planteando ahora que se les juzgue y hasta se trata de justificar la tragedia. ¡No! No, ningún ser humano merece un castigo así. El primer mandatario reiteró que para reconstruir al país es necesario utilizar la gran reserva de valores que hay en las comunidades y municipios. Siempre he dicho y les digo de corazón, nunca me ha interesado el cargo, no lucho por eso, no me importa la parafernalia del poder, lucho por ideales, lucho por principios. Por eso no es nuevo esto que estamos planteando. ¿Qué dijimos desde hace años? Dijimos por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cuál es nuestra filosofía? Si me dicen, a ver, diga lo que usted piensa, cuál es su ideal, dígalo rápido en lo que tarda parado, en un solo pie, cuál es la frase que resume su doctrina, su pensamiento. Con información de Araceli Rivera, Notimex.